hola a todos maneras en la que puedes usar una falda de tubo siempre pensamos que es para diferentes mujeres menos para nosotras pero aquí te dejo estas ideas para que puedas usarlo de una manera correcta por más aburrida que creas que es tu falda y tubo no hay nada que no lo arregle con una linda camisa de mezclilla si pensabas que esa camisa blanca aburrida que tenías por allí guardada no podía combinar con nada déjame decirte que ha encontrado por fin a su media naranja si te gusta enseñar un poco de abdomen no hay nada mejor que usar una falda en forma de tubo puedes usar las de colores o sencillamente la falda clásica color negra para finalizar déjame decir si pensabas que usar una falda en forma de tubo era muy difícil espero que estas ideas te hayan cambiado ese pensamiento cuéntame si las usarías o ya las usas no olvides suscribirte los nos Gracias.